Para elaborar esta asa vamos a utilizar dos líneas de diferente color. Las vamos a entrelazar de la siguiente manera. Debe quedar así. La vamos a colocar así en nuestra asa. Y vamos a tratar de que el empate de los dos colores quede justo debajo de la línea que será del asa. De esta forma. Y comenzaremos a tejer de la siguiente manera. Y comenzaremos a tejer de la siguiente manera. Atrás, en medio de las dos líneas y la regresamos al frente. Atrás, en medio de las dos líneas y la regresamos al frente. Se va a ir tejiendo de esta manera. Iremos apretando nuestro tejido para que nos quede bien cerrada y no quede floja nuestra asa. O pueden ver, aquí ya nos va quedando el tejido y se puede apreciar mucho mejor. Así continuaremos tejiendo toda nuestra asa hasta finalizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!